No solo es así y es algo que yo quiero ver Un momento para comprender que la fidelidad del ser No solo es así, una niña está gritando un doble Un momento de insatisfacción que no nos pude evitar Y solo espero que tú respires y solo eso, eso es mi ser Hay un momento para el deseo y yo no quiero sentirme a mí Déjame sufrir Un momento junto a ti Mirándonos todos en medio del huracán El cielo es así, un momento para comprender Y un día solo espero y espero y espero a que la tormenta pase Y cuando río siempre fijo A que no siempre sigo la ruta del buen perdedor Y solo espero que tú respires y solo eso, eso es mi ser Hay un momento para el deseo y yo no quiero sentirme a mí Déjame sufrir Déjame sufrir ¡Feliré! que expreses hacia el sol Shanti